El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que el 30 de julio pasado se actualizó el servicio de recuperación de factura electrónica, SFDI, por medio de su portal de internet, con lo que se duplica la cantidad de facturas que se pueden descargar por día. A través del mecanismo CAPTCHA se previene la existencia de usuarios automatizados que ponen en riesgo la seguridad de las contraseñas o firmas electrónicas del contribuyente. Estos usuarios automatizados generalmente son usados por proveedores para vender a los contribuyentes los servicios que de manera gratuita expone el SAT, precisó en un comunicado. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.